Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo, estaremos sorteando 3 Playstation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores. Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos, primero tienes que ver completamente este video, al terminar dejar tu like y comentar PS5, recuerda que el programa validara que efectivamente hayas realizado estos 3 pasos para ser seleccionado, participa y mucha suerte a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero aceptarlo, pero la tierra volará en mil pedazos ¡Será el fin de todo! No pude cumplir mi promesa ¡Fui un grandísimo idiota! ¡Perdónenme! De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado ¡Kakaroto! ¡El resto está en tus manos! Yo te reemplazaré, Vegeta ¡Pero te juro que no me daré por vencido! ¡No hay perdón! ¡Eres un miserable! ¡No te lo perdonaré! ¡No te lo perdonaré! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento por aquellos que se crucen en mi camino ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Creo que ya es hora de pelear en serio Y prepararnos para la batalla final Ya no puedo soportar tu presencia Ni un minuto más ¡Suscríbete al canal! 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 Témale a un hombre que no tiene nada que perder Voy a ser el mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces yo también usaré mi ataque final ¡Imposible! ¿Tú también quieres saberlo? Pues bien Primero lo que importa es asegurarse de cumplir con este régimen de entrenamiento Sin importar lo difícil que sea Me tomó tres años llegar a ser así de fuerte Serie mortal severa Golpe grave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 効かないのか? ここんとこがちょっとチクッとしただけだ ¡Suscríbete! ¡AAN! ¡AAN! ¡Qué did kho durable este! ¡¡Ya, ahora! ¡C lignemos a este, ¡ najbardziej no puedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡AIA CENTRO! ¡Gracias! ¡AIA CENTRO! ¡AIA CENTRO! ¡AIA CENTRO! ¡¡BILE!!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este orgullo será tu permisión! Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. ¡Entonces vamos a ver si puede seguirme el paso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 Les traigo una super noticia, si usted es amante de Dragon Ball, porque la mejor aplicación es esta, se la voy a dejar en la parte de acá, donde se escribe Mundo Dragon Ball y automáticamente usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas. En el área de las series usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super, así que usted vaya a descargarla en Google Play y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas, porque en el área de las películas usted sabe que están en voz, así que ahí va a poder disfrutar, vaya descargue y disfrute de esta super aplicación. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!